La música es la habitación de Mark Jurem. A ver, bola de cristal... Sí, hechizas... Listo. Vale, creo que ya tengo todo preparado. Solo necesito sentarme y... Bueno, necesito calmarme y ya está. Vale, vamos a prepararlo. ¡Ah! Ah, vale. Esos son los captions. Me gustan. Vale. Oye, Ginger, voy a hablar hasta que me respondas para saber si puedes oírme. No sé de qué hablar, la verdad. Me ha pasado una semana desde la última vez que te llamé, ¿no? Tampoco ha pasado mucho desde entonces. Está haciendo por ahí lo normal. mayormente he estado llorando, llorando, ¿por qué? Porque la primera opción ya es llorar. No llores. Intuyo por esta segunda opción que son pareja a distancia que todavía no han podido conocerse en persona. Entiendo por qué he pasado por eso. Entiendo ese deseo enfermizo. pero cuidado. Cuidado con ese deseo porque es muy fácil obsesionarse y tener esa no sé si hice la palabra ya se me ha ido otra vez. Que asco de que se me vayan palabras. Pero tener esa necesidad constante e imperiosa que te impide hacer vida va a decir que está estudiando para exámenes. Está estudiando para los exámenes porque la verdad es que me está tocando un poquito tocando la sombrero. Es complicado centrarse en todo lo demás. ¿Sabes? Han pasado cosas por aquí y por allá así que he intentado evitarlo a no ser que tuviese que hacerlo. Supongo que todavía no puedes oírme. Si no ya me habrías respondido. Tiene pinta tiene pinta de que sí que esto está basado en relación a distancia por pandemia. Me da que me da que se va a ser la temática de este juego. Bueno mejor que no puedas oírme para ser honesto. Escucharme a mí mismo me está poniendo muy triste y eso que soy yo el que lo dice. espero que las cosas te estén yendo mejor pero he visto las noticias supongo que todo está siendo horrible por todas partes ¿no? Definitivamente me estoy quedando sin cosas que decir y que no sean depresivas así que espero que puedas oírme pronto. eh puedo oírte March ¿puedes oírme? sí puedo oírte pero no parece que puedo verte ¿puedes verme? te veo bien ¿es que no me ves? no no se muestra nada a lo mejor he hecho algo mal será mi culpa tengo me compré ayer una bola de cristal nueva y es la primera vez que la uso dame un momento a ver si puedo reconjurarlo todo ¿qué tal? ahora sí puedo verte ah bien estaba preocupada de que tuviese que volver a traer la antigua bola del armario o algo oye pues esta nueva está muy bien te puedo oír y ver súper claro no me digas que te has cortado el pelo oh no terrible banderitas ya para empezar no me habías dicho que te habías cortado el pelo ah cierto sí me lo he cortado un poco bueno te sienta bien el pelo cortote te favorece bueno es más fácil de lavar y todo eso al menos vale pues ahora que estamos aquí vale que puedo que conjuro le tiro confeti en la cara le tiro chispitas así guays o que lluevan corazones que lluevan corazones así de golpes muy súpito yo voy a empezar por lo sutil más que uno pues ya estamos no con fedi no creo voy a empezar por por abajo tengo un feliz y destelleante cumpleaños ginger es una llamada de cumpleaños ah ala como lo estás haciendo he conjurado algo para que pueda compartir mi magia a través de tu bola de cristal guay que guay como se hace pues pues lo he conseguido con un montón de investigación pero todavía hay mucho más tú espera este va a ser el mejor cumpleaños de tu vida ahora sí que estoy excitada ya estoy tan contenta no me habías dicho nada quería que fuera una sorpresa hablando de eso me ha llegado un paquete para ti hoy un paquete tuyo hoy menos mal que ha llegado a tiempo estaba ya tan nervioso lo puedo abrir por supuesto quiero escuchar lo que piensas vale veamos he querido este juego de frascos desde siempre gracias ¿crees que no lo sabía? si no has parado de decirme que querías nuevos frascos desde hace meses ya solo has mencionado lo mucho que te gustaban solo un par de docenas de veces vale igual no he sido tan sutil sobre eso pues dime lo que piensas después de que hagas unas cuantas pociones te pasaré fotos pues lo estoy esperando pero eso luego que ahora hay que empezar con tu fiesta de cumpleaños ¿no habíamos empezado ya? bueno técnicamente sí pero ahora empieza lo divertido hablar contigo ya es muy divertido ya sabes a que me refiero sí lo sé ¿de qué planes tienes? pues pues hablando de torrijas pues te he traído aquí unos postrecicos ¿eh? ah lo siento solo me ha llegado un paquete tuyo aunque puedo ir a mirar otra vez ah lo siento debería haberlo dicho mejor creo que será más fácil simplemente mostrártelo tada ¿hmm? oh es un restaurante es un pequeño restaurante del bosque que adorable Marge me alegro de que te guste ah espera así mejor claro hombre ahora que tiene las estrellitas ha mejorado un 10 ay qué bonito espero que te gusten por cierto como he prometido te he traído un postre pero aún necesita prepararse un poco y necesitaré tu ayuda vale ¿qué tengo que hacer? bueno primero quiero que visualices el tipo de de desierto de postre que quieres comerte vale puede ser cualquiera cualquiera vale entonces quiero una tarta de cumpleaños ¿de qué tipo? ¿tipo? ¿a qué te refieres? pues ¿qué tipo de sabor? ¿qué tipo de adornos? toppings vale quiero una tarta de chocolate que no sea muy dulce ni muy amargo chocolate ni dulce ni amargo otra vez con el chocolate otra vez hemos vuelto al chocolate ni muy dulce ni muy amargo chocolate con leche al menos a mí el chocolate blanco me empalaga lo que no está escrito vale pues empecemos tada alguien tenía antojo de chocolate cuando estuve haciendo los dos juegos ¿eh? ala ¿cómo lo has hecho? te juro que puedo olerlo y además huele huele celestial te dije que he hecho un hechizo para compartir mi imagen contigo ¿no? pues ahora estoy compartiendo mis sentidos de como me lo imagino ala que guay esta va a ser esta va a ser una tarta deliciosa eso espero porque no está terminada ¿qué tipo de toppings quieres? pues algo frutal con como cerecitas y cosas de esas pues ¿cómo son los button berries? porque no los no los he visto nunca obviamente las almendras no pero quiero visualizar los button berries estos y ya si lo escribo bien no me sale me salen me salen vallas simplemente ya está si quieres vallas te doy vallas a ver saldrán bolitas las frangüezas las frangüezas a ver que te las saltas vaya de botón sí seguro vallas me encantan ya estamos son vallas y ya está lo sabía y por eso las he elegido no comprendo muy bien lo de echarle vallas o cosas de estas de este tipo no comprendo echarle fruta a la tarta no me gusta nada pero bueno bueno y ahora habrá que poner algo en el medio quiero un pequeño mensaje de ti ¿un mensaje como qué? pero si te lo digo ya no sería un mensaje tuyo ¿no? cierto pero puedes darme una pista vale pues dibuja algo cute pues un corazón porque el juego se llama casting hearts ahí está un corazón en todo el medio toma aquí tienes tu tarta de cumpleaños un corazón porque me amas tanto sí au para me vas a sonrojar pero tú me amas me voy a deshacer de ese corazón si sigues hablando no por favor no quitándolo quitándolo del mensaje todavía falta el resto de la tarta le he puesto chocolate con leche en la base pues es perfecto ni es dulce ni es amargo ahora voy a imaginarme cómo sabe una carita puede ser oh que genial chocolate no empalaga ni nada es como si me estuviese comiendo una tarta de chocolate Pues me alegra de que el hechizo esté funcionando bien, casi me olvido del topping. ¡Ay, me encanta! ¿No había comido bayas desde hacía tanto? Pues espero que este sabor cumpla tus expectativas, veamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, qué! ¡Es como si les hubiese arrancado el arbusto! Pero después de limpiarlas, ¿verdad? Después de limpiarlas, ¿verdad? ¿Pero a quién tiene tiempo para eso? Si veo una valla, pues me la como. Cuando dices cosas como esas, me preocupa que te dediques a hacer pociones. Oye, que yo lavo cuidadosamente cuando hago pociones para los demás. ¿Y qué? ¿Y cuando las haces para ti? Jeje. No, jeje, no. ¿Marge? Bueno, pues... Como no puedo compartir contigo físicamente una tarta en la vida real... Pensaba que al menos podría intentar algo que te gustase. Pues esto ha sido genial, Marge. Aprecio mucho el esfuerzo que le has puesto. Además, es mucho más fácil conjurar un postre juntos que hacerlo en la cocina. Sí, lo siento, pero si era en esta marcha, esta era la mejor opción. Oye, que mi horneado no estaba tan mal. ¿Te acuerdas de aquellas... De aquellas galletas de... Ah! Ah, de barquillo, pero... Es que es verdad que la marca le hicieron... ¿Te acuerdas de aquellos barquillos que me hiciste? Vale. Vale, me rindo. La próxima vez te ayudo, ¿vale? Ya cocinaremos una tarta juntas. Vale. Así nada explota. Sí, sí, sí. Nada de explosivos en la cocina. Tal vez te da una murió, pero durante... Sí, sí. Ya por hecho, bebo agua. ¡Venga! Pues tengo muchas ganas de lo que se ha quedado planeado después. Pues tengo muchas ganas de lo que se ha quedado planeado después. Venga, déjame desconjurarlo todo. No, no, no... No, no, no. Bueno, pues parece que ha funcionado Eso parece Buah, estoy lleno de incluso aunque no haya comido nada Bueno, asegúrate de comerlo apropiadamente Sí, sí Bueno, ¿y ahora? Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar un juego ¿Un juego? Eso suena genial ¿Tengo que poner algo? No, ya tengo todo preparado Tú déjame que lo prepare Estaba pensando que podríamos jugar a un juego de palabras ¿Como cuál? Ya sabes, esa que empieza con palabras que empiezan con la última letra de la anterior Las reglas es que la palabra tiene que tener sentido con el tema y las palabras no pueden ser repetidas Ah, las palabras encadenadas Yo jugaba mucho eso de pequeña Lo siento, es un juego aburrido Estaba pensando en algo que pudiéramos hacer con la bola de cristal Pues yo no creo que sea aburrido, venga, te toca, March Sí, espérate, a ver cómo cojones traduco yo esto ahora Ahora es tú Bueno, ¿y cuál será el tema de las palabras? Estaba pensando que podrían ser palabras relacionadas con los cumpleaños Y si ganas, te enviaré otro regalo Oh, ¿y si pierdo? Pues, te mando un regalo Pero solo cuando me veas en persona Bueno, pues me parece correcto ¿Ya puedo empezar? Por supuesto Vale, pues mi primera palabra es ¡Glaseado! No van a rimar una mierda, ¿vale? Lo siento Como el claseado de una tarta A ver, espera, dame un momento Que creo que la he cagado A ver, veamos Vale, ya se ve ¡Guau! ¿Puedo ver la palabra que he dicho? Sorprendido, la he conjurado antes March, eso es tan genial y no es nada aburrido Gracias A ver, ahora me toca a mí Glaseado, pues O regalo Como un o regalo de cumpleaños Eso sirve Entonces tengo que empezar por algo Que empiece por Ot, ¿no? Voy a ir con Eh, o juguete Porque la gente da o juguetes en sus cumpleaños Eh, la palabra no aparece Eh, espera, dame un momento Vale, ya está Ahí Eh, funciona Vale, ahora me toca a mí Vale Una palabra que empiece por E Eh E año Porque cumples E años cada E año Guay, bien, sí Ahora una palabra que empiece por R, ¿eh? Vale, pues será Eh Eh Olazo Porque se usa para Para empaquetar los regalos Eh Tampoco sale la palabra Sí, sí Estoy trabajando en ello Dame un momento Eh March, que si no funciona No pasa nada, ¿eh? No, no Que puedo arreglarlo ¿Ves? Ya está Ahí está A ver, me toca Una palabra que empiece por O Eh 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 ¿Qué tiene que ver esto con nada? Por descarte Supongo que tiene que ser Noodle Porque No sé qué tiene que ver El norte con cumpleaños Y Norberto No sé quién es Ah, no sé A lo mejor en los cumpleaños Comen tarta con noodles Yo no No sé Pero no he visto a nadie Comer ramen en No sé Eh Pues Pues noodles Como la comida La comida Eh Sí Porque comes Comida En Cumpleaños No sé No sé yo, ¿eh? Sí No sé ni Por qué lo he dicho Es que no se me ocurría nada ¿Entonces he ganado? Pues sí Te voy a enviar otro regalo Venga Deja que Lo desconjure todo Bueno Pues ya estaría Pues me ha gustado Ver las palabras Ha sido un juego Guay March Gracias Pero seguro que no has perdido A propósito Para darme el regalo No lo he hecho Hacer magia Es muy Es muy Cansa mucho, ¿eh? Ay, March No tienes que cansarte Tanto por mí Nada, que está bien Ginger, que yo lo quería hacer Además Que tengo ganas De enviarte otro regalo ¿Y qué será? Pues una sorpresa Obviamente ¿Y puedo tener una pista? No ¿Y una pequeña? No ¿Por fa? No Pregunto otra vez Y no te lo envío No Yo quiero mi regalo Que es broma Igualmente Tengo otra cosa planeada ¿Y ahora? March ¿Qué? ¿No te estarás excediendo, no? ¿Con tu magia? ¿Qué? No Estoy bien, de verdad ¿Seguro? Sí, estoy bien, Ginger Quiero que sepas Que ya la cita Ha sido muy divertida, ¿eh? O sea que No necesitas Descargarte De magia Ni nada Que estoy bien Como he dicho Vale Venga Que no tienes que Preocuparte por nada Pues ahora Vamos a dar un paseo ¿Dentro de nuestras habitaciones? Sí Podría ser un gran plan Pero no Tengo otra cosa pensada Dame un segundo Oye Qué raro Eso no era March No, todo está bien Es que ¿Por qué? ¿Por qué esta hora? March, ¿qué pasa? Nada, nada Es que tengo todo ya bajo control Así que no tienes que Preocuparte por March Lo siento, Ginger Dame Un momento Y Arreglaré Todo March, por favor Para Que está bien Respira, March Respira Dentro y fuera Ahí, ahí Así Lo estás haciendo bien Ya está Ya pasó ¿Estás mejor? Sí Lo siento ¿Te has excedido con tu magia? Sí, lo siento No sabía Sé que no te gusta Pero No me gusta porque me preocupo Por ti, March Lo sé Lo siento Es que Estábamos pasando tan bien Antes de que esto ocurriera Había planeado Volar por ahí Para que vieras Todo el estudio He estado He estado Tomando clases de De escoba Y de todo March Pero obviamente Es imposible ahora Aunque aún quiera Hacer un regalo De cumpleaños especial Espero que no se joda todo Pero Ha pasado ya mucho Lo siento No lo sabía Es mi culpa Por ocultarlo No No quiero que te preocupes March, ¿sabes que yo? Lo sé Lo siento Ya te lo diré la próxima vez Lo siento Lo siento por arruinarte El cumpleaños ¿Qué? No, pero si has sido encantador Sé que lo has intentado Muy fuerte y todo Gracias, Ginger Podemos hablar más mañana, ¿vale? Ahora quiero que descanses Y recuperes tu magia Pero March Vale Ya hablaremos otro día, ¿vale? No hay necesidad de que Te esfuerces tanto Te esfuerces tanto ¿Ginger? Sí, March Es que te echo de menos Yo también te echo de menos Pero hay que dormir, ¿vale? Ya hablaremos pronto Vale Buenas noches, Ginger Y gracias Buenas noches, March Tú descansa Final de descansar bien Porque me he flipado Tenía que Ya tocaba ir descansando Y mal Mal ¿Quieres que demos un paseo? ¿Dentro de nuestras habitaciones? Pues Porque eso sería un gran plan Pero no Estaba pensando en otra cosa Espera un segundo Ya está ¿Qué? Espera, no veo nada A ver, esperame un segundo Debería mostrarse en cualquier momento Wow, estamos en el mar Recuerdo que dijiste Que querías ir de vacaciones, ¿no? No podemos viajar ahora Pero Supongo que podía capturar La esencia Y la experiencia Y todo, al menos Lo has recordado Qué dulce ¿Y a dónde me has llamado, cariño? Pues te he llevado a los A los No sé lo que eran los shorts De Woodwild Solo está a una hora de A una hora de escoba del colegio Ay, siempre he querido ir Vayamos juntos Cuando haya Cuando haya terminado los estudios Pues me suena A un buen plan ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy Aquí en Woodwild? Pues creo que podemos dar un paseo Por la playa Vale, necesitas que haga algo A ver, dame un momento Para concentrarme Vale Ahora imagínate Una 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 ballena Que te dice hola Desde el mar Ahí está la ballena Diciendo hola Desde el mar Oh Dios mío Nunca he visto Una ballena Antes A ver A ver Las playas Pueden tener césped También No hay No hay problema Una playa Natural Puede Puede contener Trazas de césped O puede tener Árboles y todo Sin Sin ningún problema Luego ya Pues cuanto más te acercas A la orilla Menos Vegetación Normal Hay Y ya empieza Pues ya a ser más Alga Musgo Plankton Lo que sea Como se diga Bueno No es una ballena real Pero Así que todavía No has visto una March Pero no arruines Al momento Lo siento Las ballenas son geniales Y son muy grandes Y majestuosas Podríamos ir en ballenas Mientras vemos Es algo No sé Ahora imagínate A las gaviotas volando Wow Es como si estuviésemos En el mar Sí Sabemos que estas gaviotas Son falsas Porque todavía No han atacado A la ballena Pero si Los problemas De unas gaviotas Verdaderas Que se coman Tu comida Bueno Al menos Eres consciente Son un peligro Las gaviotas Van a mala hostia No son algo bonito Son el terror Ah sí Una vez se llevaron Una hamburguesa Una hamburguesa ¿Una hamburguesa entera? Pues creo que me había comido Ya la mitad Pero Aún así me enfadé Es que se lo llevan Es que les da igual Que te lo tengas Lo puedes tener dentro De la boca Que se te meten dentro No tiene ningún problema Que las gaviotas Por comida Matan Te prometo Que estas gaviotas Mágicas No van a robarte Nada Ahora Imagínate Tumbada en el césped Con florecitas Y todo Ay March Esas flores Son tan geniales ¿Qué tipo de flores son? Pues no tengo ni idea La verdad Nunca Se me han dado bien Las plantas Bueno Está bien ¿Esto es lo que hay? Sí Eres la única razón Por la que he conseguido Llegar Al Al año final De pociones Uff Recuerdo eso Enseñarte las diferencias Entre los Entre ¿Qué? Yo no sé Lenguaje De brujo Ah Hiervarte Misa Es un tipo De césped Básicamente Sí La recuerdo Enseñarte Las diferencias Entre los Distintas hierbas De Artemisa A través de la bola De cristal Fue muy duro Bueno Sí pienso Que le deberían Darle otros nombres Si no son la misma Ahora imagínate Que nos agarramos De la mano ¿Marge? ¿No ibas a conjurar Algo? Ah Lo siento La verdad es que Estaba pensando En Conjurar ¿Qué? Se me ha ido El nombre De esta cosa No pasa nada Lo tengo a mano Yo no sé No sé cómo ha escrito Nurtip, que me ha puesto Motomami. Es que encima no es Nurtip. Ah, el nabo, pero es verdad. Es que no... Es que... Iba a conjurar un nabo o algo. Para tenerlo agarrado. A ver, te haré saber cuando agarre algo. Así será como si nos estuviésemos agarrando las manos. Es que esto en España... Para poder sentir que nos agarramos de las manos, por favor, ven y agarra mi nabo. Eh... Está complicado. Pero cuando lo probé me hizo sentir muy solitario, la verdad. Ay, March. Está bien, podremos agarrarnos de la mano cuando no nos volvamos a encontrar. Tienes razón. Hasta entonces habrá que hacerlo con... Con estas... Paseos mágicos. Pues me lo he pasado muy bien, hagámoslo de nuevo. La próxima vez te llevo a otro sitio. Pero primero la siguiente parte de tu cumpleaños. Deja que deshaga el hechizo. Vamos a hablar y vamos a ignorar lo del resto. ¿Qué tal si charlamos un poco? Claro, me encanta hablar contigo. ¿Te lo estás pasando bien? Eh, claro que sí. Ha sido una cita genial, March. Gracias por hacer esto por mí. Ojalá hubiese podido hacer más. March, escucha. Has hecho más que suficiente. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Hablando de esta manera es el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Ginger. Pero... Quiero que seas honesta conmigo. Te has estado pasando con la magia, ¿verdad? Pues un poco. Pero ya me di cuenta antes, y por eso empecé a chatear contigo. Tenía otras cosas planeadas, pero... Si lo hubiese intentado, lo habría cagado. March, ¿sabes que me preocupo por tigo? Por ti, ¿verdad? Ya estoy mezclando palabras. Lo siento, es que quería hacer más. Sé que te tiene que estar costando mucho estar ahí ahora. Sí, está siendo muy duro. Solo ha pasado una semana desde que todo ha sido cerrado. Honestamente, es un poco raro todo. Vine aquí para estudiar, pero llevo encerrada desde entonces. Y todas mis clases han sido a través de la bola de cristal también. Ni siquiera he podido conocer a ninguno de mis compañeros. Así como que... Ni siquiera sé por qué estoy aquí ahora mismo. Ginger. Pero voy a intentar lo mejor que pueda. O sea, lo he intentado, pero es que es muy solitario todo. Tus conversaciones con la bola de cristal me han ayudado mucho. Pues puedes llamarme cuando quieras. Gracias, March. Ha sido un regalo de cumpleaños genial. Me encanta pasar tiempo contigo así. De verdad que te echo de menos. Espero que planees un cumpleaños para mí así de genial la próxima vez, ¿eh? Claro que lo haré. Ni siquiera tienes que preguntarlo. Pero tengo que irme a la cama ya. Ah, sí. La zona horaria. ¿Hablamos de nuevo mañana? Sí, claro. Buenas noches, Ginger. Buenas noches, March. Te amo. Buenas noches. Como siempre lo recomiendo, ¿eh? Cualquier juego de NPC que hace que queráis jugar, ya hasta que no salga el siguiente, pues no habrán más. Pero me gusta ir trayendo estas cositas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.